¡Venga a usted el acompañado, llena de la llena! ¡Viva María! ¡María es siempre viva! ¡Viva María! ¡Viva pero! ¡Viva María! ¡San Padre no se puede! ¡Viva María! 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 María, María es siempre viva, que viva la María, que viva el amor. Es en esa María, su alma de honra, que viva la María, que viva el amor. Esto te ha acompañado, cabezas de vano Esto te ha acompañado, cabezas de vano ¡Viva María, la iglesia es viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!